Belinda dejó con la boca cerrada a más de uno y nos contó cómo empezó esa relación con Cristian Nodal Entérate de todo esto y más en Famous Close Up Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a Famous Close Up El lugar favorito de todos para enterarse de absolutamente todo lo que está pasando con la farándula de México Y al día de hoy claro que sí te traemos una de las noticias que ha sido tendencia en las redes sociales y sobre todo en la prensa nacional Es acerca de esos amoríos, de esas mariposas que le flotan en el estómago a Cristian Nodal y a Belinda La pareja que aparentemente va a ser la parejita del año Pero esta relación no es un secreto que ha causado muchos comentarios tanto positivos como negativos Y es que se trata de que Belinda sería mucho mayor que Cristian Nodal Lo que se prestaría para decir pues que esta relación únicamente sería una estrategia publicitaria Para aumentar esas vistas y ese rating del programa La Voz que aparentemente pues ha estado bajando bastante Pero Belinda le cayó la boca a más de uno diciendo que ella en este momento se siente plenamente feliz Porque ha encontrado a alguien digno de su amor O sea que los demás, esa larga lista que tiene Belinda pues no serían dignos de tenerla a ella Esta es la gran incógnita que nos dejó Pero lo que sí es cierto es que nos enteramos por boca de la misma Belinda Que Cristian Nodal sería un romántico empedernido Y es que a quien no le gustaría que le hagan semejante propuesta para pedirle que sean novios Como se la hizo Belinda a Nodal Y es que aquí te va esta noticia, te va esta bomba Porque según Belinda le contó a la prensa específicamente a una entrevista que le dio a TV Notas Pues Cristian Nodal no escatimó en dar ideas para conseguir a la reina de las canciones de pop de México Y se la llevó a Puerto Vallarta donde allá le preparó una cena a la orilla de la playa Donde no hubo únicamente comida sino también fuegos artificiales Y para completar y cerrar con broche de oro Cristian Nodal habría preparado unas letras gigantes Con luces y música y demás para pedirle a Belinda que fuera su novia Evidentemente pues Belinda no se pudo resistir a decirle no a esa sonrisita tierna y pícara que tiene el cantante de 21 años Así que hace 4 semanas fue cuando comenzó el amorío formalmente entre estos dos Luego pues decidieron publicarlo a través de las redes sociales Y también diciéndole a la gente como son sus sobrenombres Que por ahí ya los hemos escuchado como conejita, como ratoncita y panda ¿Cómo les parece esto? Pero amigos esto va mucho más allá de hace 4 semanas Ustedes se acuerdan de aquellos premios Radio 2019 en Texas Pues según la misma Belinda todo indicaría que este fue el preciso instante Donde ella se dio cuenta que estaría pues muy entusiasmada por Cristian Nodal El pequeño de 21 años de edad Al cual Belinda dice que lo que le cautivó fue esa sonrisita tierna y la humildad de este señor Sin embargo pues esto no trascendió a mucho más allá que unas simples fotos tras backstage Aparentemente pues la historia de amor tuvo inicio cuando comenzaron a ser ambos coach en la voz Donde pues según la misma Belinda Cristian Nodal tendría una relación con ella muy distante Lo cual le hizo pensar que ella le caía mal al Cristian Nodal Sin embargo Cristian días después la sorprendió Diciéndole que era su musa, su inspiración con un mensaje a las 3 de la mañana Así como lo escuchan pues Cristian Nodal se armó de valor un día a las 3 de la mañana Y le pasó una canción a Belinda diciéndole que quería saber qué opinaba ella de la letra Aquí fue donde todo tuvo un inicio para terminar bien enamoraditos ¿A ustedes qué les parece pues esta fabulosa historia de amor? ¿Será realmente que comenzó hace aproximadamente 4 o 5 semanas? ¿O será que esto fue hace mucho más tiempo en el 2019 y que Belinda sería la causa principal de ese distanciamiento que Cristian Nodal tuvo con su ex novia Con la cual pues las relaciones no están muy bien en este momento Me encantaría saber qué estás opinando o qué estás pensando tú acá abajo en los comentarios Nos vemos en la próxima de Famous Close Up